Hoy tenemos a Carolina en el consultorio. Carolina es una paciente de 33 años que acude solicitando una valoración por ortodoncia ya que lleva dos años de tratamiento en otra clínica y no ha visto resultados clínicos. Ella va viendo que su cara en vez de quedar derecha se está desviando hacia el lado derecho. Entonces vamos a revisarla clínicamente a ver qué vamos a encontrar. Vamos a ver que Carolina es una paciente con un perfil cóncavo. Carolina es una paciente clase 3 donde intraoralmente encontramos una mordida cruzada al lado derecho. Tenemos un tratamiento de ortodoncia que está tratando de compensar esta desviación mandibular que tiene. Si nosotros la vemos a ella de frente vamos a ver una desviación de su cara hacia el lado derecho. Tenemos que aquí, como no tenemos exámenes Carolina, no podemos asegurar que tú tengas algo a nivel de tu cóndilo que se llamaría una hiperplasia condilar. O sea, es un crecimiento exagerado a nivel de tu cóndilo que es lo que hace que tu mandíbula se haya ido desviando. De pronto, ¿tú recuerdas si tu cara siempre ha estado igual o se ha ido desviando cada vez más? Yo la tenía. Siempre la has tenido desviando. Ok. Entonces vamos a valorarla. Necesitamos mandar una gamografía ósea e igual un paquete de ortodoncia completo. ¿Listo? La idea cuál es. Explicarte a ti que tú eres una paciente ortoquirúrgica, que tu tratamiento no solamente se va a solucionar, ¿ya? Tu problema no solo se soluciona con ortodoncia. Requieres dos procedimientos, una parte de ortodoncia y una parte de cirugía ortognática. Ok. Entonces aquí lo que tenemos es una paciente que es de manejo ortoquirúrgico donde necesitamos una fase de ortodoncia prequirúrgica para preparar a la paciente para que entre a su cirugía. Ahí la idea es corregir la posición de la mandíbula para lograr una mejor simetría facial y corregir la mal posición que la paciente tiene. De esta forma vamos a lograr pues mejores condiciones tanto en la fonética, en tu habla vas a masticar muchísimo mejor, tu función va a mejorar y principalmente pues tu estética, ¿ya? Y lo que te preocupa que es verte tu carita desviada pues obviamente vamos a corregirlo. Vamos a hacer entonces una valoración de lo que sería tu articulación temporomandibular. Es la articulación que tú tienes aquí que es lo que permite que tú realices todos tus movimientos a nivel de la mandíbula. ¿Listo? Entonces vamos a abrir y me vas a decir si de pronto sientes algo de molestia. Abre. ¿Tienes dolor? Al lado derecho. ¿El lado izquierdo duele? No. Abre. Cierra. Abre. Cierra. Bueno. En apertura no vemos pues igual desviaciones. La valoración que necesitamos hacer de la gamografía es para descartar, como te explicaba, la hiperplasia condilar. ¿Listo? Yo quiero hacerte una invitación para que abras un poquito tu cabecita y veas la ortodoncia con fines quirúrgicos, ¿ya? Como una alternativa de tu tratamiento. Aquí la idea no es solamente corregir posición de los dientes, ¿ya? Estamos hablando también que hay una articulación comprometida y una parte estética a nivel de tu cara que está siendo pues mucho más notoria de esa simetría que te está afectando. ¿Listo? Entonces aquí pues la invitación es tanto para los pacientes como para los mismos profesionales que veamos los tratamientos más allá de la ortodoncia, que lo enfoquemos también cuando el paciente veamos que tiene, o sea, un diagnóstico que ya nos dificulta un poco solamente manejarlo desde la parte ortodóntica, enfocarlo a su parte quirúrgica, direccionar nuestro paciente con el cirujano para que sea él la persona que despeje todas sus dudas y quite de pronto esos temores que tú tienes en este momento de entrar a un quirófano, de pensar que te va a pasar algo, ¿ya? De que la cirugía va a ser compleja, de que la cirugía va a tener demasiada sintomatología, va a tener mucho dolor, mucha incapacidad, ¿ya? Es una cirugía como cualquier otra, ¿ya? Donde tú realmente después de que estés con un buen profesional capacitado, tienes los riesgos iguales a cualquier otra cirugía. Recibe más información de tu interés. Suscríbete. Ayúdanos a compartir más conocimientos. ¡Gracias!